Más de 100.000 maestros ingresan a Buenos Aires proveniente de la Patagonia, de Cuyo, Nordeste y Noroeste de la Argentina, hacia la Casa Rosada para exigir al gobierno de Mauricio Macri la convocatoria a una paritaria nacional, es decir, la integración e instalación de una mesa de diálogo en cada provincia para que se analice y se apruebe el incremento del salario. Es lamentable lo que hace el gobierno porque debería dar el ejemplo y debería cumplir con las leyes. Este mensaje que está dando a la sociedad que cumplir la ley y no cumplirla da exactamente lo mismo, es un mensaje horrible para un gobierno democrático. Las autoridades de la educación indicaron que las paritarias se realizarán en cada provincia y no a nivel nacional. Además ofrecen un aumento del 18%, mientras que los gremios de los docentes piden el 35% por el alto índice de la inflación. En la marcha federal participan las organizaciones de maestros de instituciones públicas y privadas. También cuenta con la participación de las centrales sindicales con quienes se reúnen en la Plaza de Mayo para rechazar los despidos masivos y los denominados tarifazos en los servicios básicos. No hay diferencia entre privada o estatal, digamos, todos los docentes estamos por debajo de la línea de pobreza. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró que dialogarán con los docentes una vez que finalice el paro nacional, para analizar no solo el tema de sueldo, sino la carrera docente, el calendario escolar y el plan de maestros, ya que en las últimas pruebas registran bajas de las calificaciones.